Ayer pasó cinco horas dibujando. Me está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó insomnio. Sí, la privación del sueño. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada. Iba a dormir. ¡No me toques! Su nombre era Dora Viña, la paciente 101 C. Empezó a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. Lo estás diciendo para otros. A veces las puedes ver en el fuego. ¿A quién es? A fin de la noche. ¡Gracias!